Facundo, buenos días, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Ya se acabaron, en el Lola ya se acabó. Oye, ¿cómo te sientes de volver a tu casa Televisa? Chido, la verdad es que... Como que... O sea, fui muy feliz en otros lados, pero aquí es donde mejor me la paso, sobre todo porque el equipo con el que estoy haciendo este programa sí está a nivel acá de EMI, ¿no? O sea, sí, la verdad es que la producción de Lalo Suárez tiene banda bien chida y creo que hay una como armonía que reina en ese programa donde no hay gritos, no hay nadie enojado, si algo sale mal, pues, güey, lo arreglamos con chistes. Entonces, es muy divertido trabajar así, güey. También he trabajado en otras producciones que... Una, no confías en tu producción y estás tú arreglando errores, otra, pues, todo es malvibroso y todo el mundo está trabajando enojados y yo creo que eso es chido de venir a trabajar aquí, ¿no? Que es como, vengo a divertirme y además me pagan. Oye, pues, justamente una de las producciones de Lalo Suárez que decía que, pues, es obviamente un reto también para él el seguir teniendo este tipo de shows en el 5, sabiendo, obviamente, la competencia que hay, ¿no? Bueno, está rudo porque, pues, yo creo que yo sí he vivido una transición muy heavy de los medios de comunicación. Cuando yo empecé en el 5, podías ver el 5 o el 13, ¿no? O el 7, había películas en el 7 y en el 2 había novelas. Eran cuatro opciones en total. Ahora, pues, yo creo que existen millones, ¿no? O sea, competimos contra todas las redes, contra el YouTube, contra todas las plataformas de On Demand. Entonces, realmente lograr hacer algo que llame la atención y que la gente decida que las dos horas de su día se las va a dedicar a un programa de televisión en vez de a una película que tiene al alcance, así, del control remoto, se vuelve bien complicado sorprender a la gente. Sumado a que la gente, pues, ya vio cosas increíbles por todo el mundo, ¿no? O sea, ya tienes acceso a ver los programas de Inglaterra y de Argentina y de Brasil. Entonces, de alguna forma compites contra eso también. Entonces, creo que no tengo que pensar en eso cuando hago el programa porque me la pasaría muy mal. Siento que mi única labor es como estar muy presente a la información que está embarajeándose en la mesa para, pues, con eso poder hacer chistes o comentarios chistosos o cagados o inteligentes. Entonces, se siente bien chido, la neta, poder trabajar en televisión y que el programa esté teniendo éxito. Porque hoy día, puta, está difícil, ¿eh? La neta. O sea, vimos la barra el 5 y algunos programas no llegan a la segunda temporada. Oye, Facundo, ¿tú qué le sabes a la comedia? ¿Qué opinas de estas respuestas de la generación de Cristal que ya no están para aguantar tantos chistes? Ejemplo, Adrián Marcela, ahorita que está sufriendo una censura, están cancelando shows. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, o sea, creo que hay una parte que sí me hace sentido, como el, no sé, no burlarse por algún... Por el físico, tal vez. Por tu preferencia sexual, este... Pero, pues, también siento que ya estamos llegando a un punto en el que encontrar por qué ofenderte es una labor casi heroica, ¿no? Entonces, es como... No sé, güey, a mí se me hace muy cabrón que los filtros de las redes sociales como que llegan hasta acá, ¿no? Porque la gente tiene pelo. Entonces, yo veo y... Mi filtro termina aquí y entonces aquí soy morenito y de aquí ya soy blanco. Y digo, pues, es discriminación a los pelones, güey. Me debería de ofender. Pues, seguramente la generación de cristal se ofendería si fueran pelones porque el filtro no les abarcara su cara completa, que en mi caso termina en la nuca. Pero, pues, más allá de que me ofenda, pues, a mí me dan risa esas cosas porque creo que como que estoy educado de una forma, pues, más cabulística, ¿no? O sea, antes en la escuela, este... Te agarrabas a golpes si no podías solucionar las cosas. O tenías que irte corriendo porque te iban a madrear cuando molestabas. Como sea, ¿no? Creo que ahora como que la fórmula de defenderse es de acusar. Y al final, pues, el que acusa es de acusetas en la red social, ¿no? De, este güey dijo tal cosa. Es como, ya, güey, resuélvelo tú, ¿no? Oye, hablando justamente de este personaje, pues, te vimos en la casa de los famosos. ¿Tú sentiste nostalgia de recordar en su momento cuando tú estuviste en Big Brother con Galilea y con Ara? Pues no, ¿eh? Nostalgia no. Te digo, la neta, más bien estaba muy nervioso de que me saliera bien lo que yo iba a hacer y de no decir cosas demás y no hacer cosas que no debería de hacer porque hay como demasiadas reglas y, pues, cuando tienes demasiadas reglas, como que tu rango de movimiento se reduce a lo que, sabes, que cualquier chiste que digas la puedes estar cagando o, no sé, si adentro de la casa no te funciona el apuntador, no va a entrar un técnico a arreglarlo y, además, sabes que estás en vivo y en un programa de muchísimo éxito en donde estás a un chiste de ser un meme, de ser un estúpido. Entonces, pues, como que no me dio tiempo para la nostalgia. Sí, cuando entré y vi las luces, porque es como la misma iluminación, como que dije, ay, qué bueno que venga un ratito nada más. Y cuando vi el baño y así, dije, no, güey, qué bueno que me dijeron que solo 10 minutos, güey. Y, ¿sabes qué? Me daba miedo que me hicieran el chiste de ahora te quedas a dormir una noche y, no, sáquenme de aquí. No, así, no sé cómo le hacen pasar tanto tiempo. Muchísimas gracias, Facundo. Obvio, Arad de la Torre. Es con el único que me llevo, sí. Si no, Karime, también me cae bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.